¿Qué es la vida matrimonial? Una arepa más y no entro en el avión, dijo entre risas sobre su regreso a España. La pareja no se ha separado ni un solo día, han visitado las Maldivas. Cuando le han preguntado si cree que es conveniente que las parejas se den una semana de respiro, no dudó en su respuesta. Dependiendo de cada pareja, mi hermana y su marido no se separan y les va fenomenal. Hay gente que necesita más espacio y gente que no. Yo tengo una teoría, el descanso se ha concluido cuando ya no te caben los pantalones y tienes ganas de volver. Ese es el momento en el que sabes que has desconectado de verdad, afirmó riéndose. ¡Qué buena! Es más simpática, es más agradable. ¿Cómo se nota que no trabaja de cajera en un supermercado? Se iba a ir a las Maldivas, corriendo, en bici. Confiesa el motivo por el que no debería dormir, así con Íñigo. Confesó que le gusta dormir abrazada a Íñigo. A mí lo de dormir juntitos es que me encanta, y abrazados. De hecho, mi fisio me dijo que no era bueno para el cuello, y me dio exactamente igual, afirmaba. También explicó otros aspectos de su día a día. Íñigo me dijo al principio de la relación que él era como un perro, que había que sacarle todos los días y dar un paseo. A mí, para dar un paseo, me lo tienen que decir una hora antes. Primero, para que me tome un café. Segundo, para que encuentre el modelito. Para que encuentres los pantalones que van con el modelito, con los que puedes caminar. Es todo un proceso, ya de por sí. Un domingo cualquiera se me hace bola. Pobrecita, no tendrá ropa en su casa y le costará hacer un modelito. Parece que se ha cachondeado los españoles. Diciendo estas gilipolleces. Porque no dice más que gilipolleces. Y bromeó sobre las cosas que lleva encima. Ahora lo he simplificado porque si no me costaba el matrimonio. Si por algo se caracteriza a Tamara Falcó, es por su naturalidad frente a los focos. A esta le gusta un foco más que un tonto, un lápiz. Cristina Pardo intervino y rompió con el ambiente ñoño que se había creado al hablar de tanto amor. Me vais a disculpar, pero una noche a 26 grados que te estén agarrando, eso sí que me parece motivo de separación. Sentenció. No atiende a razones y le da igual si hay aire acondicionado a máxima potencia. O si el amor te empuja a querer estar todo el tiempo en contacto con tu pareja. Para ella es más importante dejar espacio de seguridad en las noches de verano. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal. Y nada, gracias por estar ahí. Iba a decir una burrada, pero no la digo. Y nada, gracias por estar ahí.